Hola, mi nombre es Paola Gaviria, firmo como Power Paola. En realidad no fue un nombre que busqué, como que apareció en la vida. Yo vivía en Francia, llevaba como una semana viviendo en Europa. Fui a una fiesta donde tenía un novio y vi a mi novio besándose con otra chica. Me fui de la fiesta, triste. Y estaba llorando y se me acerca un señor afrodescendiente y me dice, ¿Cómo tú te apel? Yo tenía tres gotas de francés, no sabía mucho. Y agarré el tiquete del metro y le puse Paola, se lo pasé, y me puso encima Power y me lo devolvió. Siempre ese nombre me resonó mucho porque fue como que me hubiera empoderado, ¿no? Como a partir de ahí usé ese seudónimo para hacer historietas. Soy artista plástica, escribo, dibujo y realmente investigo entre las posibilidades que hay entre el dibujo y el texto. Desde muy niña he dibujado, es una gran compañía. Me parece que es como el lugar ideal, yo siento que es como si fuera mi país. En donde me conozco, en donde puedo conocer el mundo, como que puedo dibujar lo que veo, puedo dibujar lo que siento, puedo dibujar todo lo que me pasa. Hay muchos referentes siempre. Es una mezcla de mucha gente, desde fríos a artistas, plásticos, artistas visuales, escritores, cineastas, como que es una mezcla de un montón de cosas. Y pienso que sobre todo tiene que ver con mi dibujo, con el lugar de donde vengo. Creo que tiene mucho de algo medio incaico, de dibujos rupestres, de algo como que sintetiza una historia. Siempre me han interesado artistas que trabajan con su propia vida. Y desde que empecé a hacer historietas, como que era mi mundo primero íntimo, porque empecé a hacer historietas para mí, para reírme un poco de mí. Y un poco también influenciada por un montón de mujeres historietistas. Es una gran herramienta de autoconocimiento. Virus Tropical nació... Cuando empecé a hacer historietas, sabía que quería contar esa historia, la historia desde mi concepción hasta mis 18 años. Empezó primero como una historieta corta que subía a un blog. Y después de ser una historieta webcomic, se convirtió en libro. Luego terminó siendo un trabajo colectivo con la película. Creo que la empecé a hacer por mucha necesidad de contarme a mí la historia. Primero que todo, como que necesitaba materializarla y reírme un poco de ese lugar, que es la infancia. Y verlo como por fuera de mí. Me ayudó mucho a conocerme y a conocer los personajes de mi vida. Y a reírme un poco de eso, de la vida. Y en todas las bicicletas que tuve, empezó todo porque una vez conversando con una amiga, me dijo que ella no sabía andar en bicicleta y yo no podía creerlo. Y me dijo que quería aprender. Y cuando ella me contó eso, yo le empecé a contar que yo toda la vida he andado en bicicleta, ¿no? Desde muy niña, mi mamá me regaló la primera bicicleta y me di cuenta del gran regalo que me dio mi madre, como la independencia, porque ella tampoco sabía andar en bicicleta. Y como que fue su primer gran regalo, como conozca el mundo. En el momento que ella me dijo, me di cuenta de lo importante que era para mí esa gran compañera, ¿no? Así como el dibujo es un gran compañero, pero es una cosa más estática y más de estar ahí adentro, la bicicleta es más hacia afuera y de conocer el mundo. Recuerdo como a los 13 años estar con mi hermana en un restaurante que era de un amigo de ella y yo tuve ese típico comentario que tenía 13, ¿no? Que yo no era ni machista ni feminista. Y el dueño del restaurante, gay, me dijo, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Me dijo, gracias a un montón de mujeres tú puedes estudiar. Gracias a un montón de mujeres tú puedes decidir que quieres o no quieres tener hijos. Gracias a un montón de mujeres que pelearon, tú puedes decidir si quieres casarte o no quieres casarte, si quieres estudiar o no quieres estudiar, no puedes decir que no eres ni machista ni feminista. Nunca más digas eso. Y esto me lo dijo a los 13 años y para mí fue como, wow, tienes toda la razón, ¿no? Como que hay un montón de mujeres que han luchado para que yo tenga un montón de derechos y no los puedo dar por sentado. Y a partir de eso creo que siempre empecé a rescatar esas voces. Como que dije, ah, hay un montón de mujeres que me gusta cómo cantan. Entonces empecé a buscar más músicas mujeres. Empecé a interesarme más por artistas mujeres. Porque todo lo que siempre me daban era escrito por hombres, era música hecha por hombres. No tengo ningún problema, pero no las había... O sea, yo empecé a leer mujeres historiatristas muy grandes, a los 25 años. Nunca había leído una mujer. Y creo que es el lugar donde... O sea, tengo un montón de amigas y es el lugar donde yo me siento más contenida, cuidada, valorada. Y gracias a un montón de mujeres me contagiaron a hacer lo que me gusta hacer. Y espero hacer lo mismo por otras, ¿no? Como que es una gran cadena de ayuda y de cuidado y de amor.